Vamos a ver, saltando, 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 estos son los carnavales, ahí acuchanos. Y nos vamos, saltando, 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 saltando. Eso, qué bonito. ¡No gozamos! Y así. Y nos es orgulloso, guamantino, pretencioso, ayacuchanos. ¡Arriba los ayacuchanos y ayacuchanas! Saltando, 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 sin parar, saltando, 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 sin parar, eso. Salta, salta. Oye, ¿cómo salta? Mándalo. Salta, conejito, salta. Salta, conejito, salta. Salta, conejito, salta. ¡Ja! Me mandaron flores, me mandaron flores. Desde Miraflores, me mandaron flores. En una canastita llena de amores. En una canastita llena de amores. ¡Y lo decimos, lo decimos! Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero, te daría las llaves de mi corazoncito, te daría las llaves, ay, de mi cuartito. ¡Eso! Yo quiero esa llave. ¡Vamos, Francis, te esperas! ¡Salta, salta, salta! ¡Los espectaculares carnavales ayacuchanos! ¡Salta, salta! ¡Vamos, Julio, salta, salta! ¡Vamos, Julio, salta, salta! ¡Ya, ahora! Así como Lía, mira, Lía, tanta vez. ¡Voy! Tú eres querida, tú eres promisora. Cuando uno recorre todos sus caminos, cuando uno recorre todas sus sembranzas, hay muchas historias como el 9 de diciembre. Hay muchas historias como el 9 de diciembre. ¡Chayra, Chayra, Chayra, Chayra! ¡Guantinos con metunas! ¡Saca tu Chayra, saca tu Chayra! ¡No, así no, pues así no! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, conejitos, salta! ¡Salta, conejitos, salta! ¡Y los amigos! ¡Ayacuchanos de corazón! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Seguimos, seguimos, seguimos con los éxitos! ¿Se cansaron? ¡Seguimos, seguimos! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando sin parar! ¡Saltando, saltando, saltando sin parar! ¡Y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, y salta, ajá! ¡Eso! ¡Ayacucho, ayacucho! ¡Te quiero escuchar! ¡Tierra maravillosa enclamada en el sur de nuestro gran Perú! ¡Así! ¡Y los amigos a brindar, a brindar! ¡Eso! ¡Sí, qué bonito! ¡Así, así! ¡Arriba, a ver! ¡Los ayacuchanos! ¡Cómo bailan, cómo bailan los ayacuchanos y ayacuchanas! ¡Sus carnavales! ¡Oigo, toda la familia! ¡Ya me cansé! ¡Uy, Julio, te va a dar la llave! ¡Ya sabe, ya lo tengo, no es otra cosa, ya lo tengo! ¡Ya se ha todo explicado, ya se ha todo explicado! ¡Hoy, hoy, hoy es el día, vas a ver, hoy es el día! ¡De hoy no pasa, Julio! ¡De hoy no pasa, de hoy no pasa! ¡Ay, ay, ay! Cuando uno recorre todos sus caminos Cuando uno recorre todos sus sentados Hay muchas historias por el 9 de diciembre Hay muchas historias por el 9 de diciembre ¡Ajá! ¡Para DHR Producciones! ¡Delicinos Rosa! ¡Hay más! ¡Los grandes del video y el audio! ¡Eso! ¡Así! ¡Esos carnavales, eh, aguchanos! ¡Túmbala, yunza! ¡Túmbala, yunza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Yunza! ¡Uuuum! ¡Ah!